El control asumido por las fuerzas federales de Acapulco, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, señaló que el cártel independiente de Acapulco estaría atrás de la infiltración en la policía de este municipio. Por lo que justificó la operación donde fuerzas federales asumieron el control de la seguridad de este destino turístico. En una entrevista, el gobernador también se refirió a la ejecución de las órdenes de aprehensión en contra de Luis Fernando N. alias El Fénix, quien funge como supervisor general de la policía preventiva, y de Brian Antonio N. alias El Brian, jefe de movilidad y transportes por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado. En Acapulco quienes tienen influencia son las actividades delincuenciales fundamentalmente el cártel independiente de Acapulco, y podemos suponer que la influencia sea de ellos, detalló Astudillo Flores. Aseguró que además de la detención de los dos mandos policíacos, el despliegue permitirá sanear la corporación pues se revisará armamento, y equipo táctico así como los perfiles de cada uno de los elementos de seguridad pública en Acapulco. En cuatro días habrá un relevo municipal y entrarán nuevas autoridades locales, por lo que vamos a tratar de hacer un puente para que esas nuevas autoridades municipales reciban una nueva policía con el refuerzo de la Sedena, Marina y de la Policía del Estado. Astudillo Flores indicó que hay operación conjunto entre fuerzas federales, militares y policía estatal para resguardar la seguridad de todo el puerto, y descartó que otros municipios pudieran ser intervenidos como Acapulco. Lamentó la alerta que emitió este martes el gobierno de los Estados Unidos, en la que prohíbe a sus ciudadanos viajar al puerto de Acapulco por cuestiones de seguridad. Al respecto dijo que peor era no hacer nada, no intervenir y lo que se hizo fue una intervención que permitirá sacudir algunos de los problemas que se tienen, finalmente rechazó que sea un fracaso para su administración el que fuerzas federales, y militares hayan asumido el control de la seguridad pública en Acapulco, pues dijo que no somos los únicos que enfrentamos una situación similar en el país. Ayer, la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, de Acapulco abrió sus puertas para trámites administrativos, a pesar de la operación de desarme. En las instalaciones de la SSP permanecieron encuartelados los agentes municipales. Mientras que los tránsitos salieron a las calles, el financiero y el universal hasta el momento, la SSP continúa resguardada por Marina y en ejército, así como la seguridad en el puerto.